Hola, buenos días. Soy María Bielsa, médico foniatra, y me habéis preguntado sobre la audición, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento de los niños sordos. ¿Qué es un audífono y qué es un implante coclear? El audífono es un dispositivo electrónico externo, simplemente un amplificador de sonidos. El audífono no hace nada más que recibir la información acústica y amplificarla para que se perciban sonidos que el umbral de audición en el niño puede estar más elevado por pérdidas entre 40, 50, 60 decibelios. Por encima de esa pérdida, hay veces que los audífonos no son capaces de proporcionar al niño umbrales suficientes para que perciba correctamente la palabra. Y por supuesto, las sorderas profundas, las sorderas por encima de 90 decibelios, no permiten una ganancia suficiente con el audífono para garantizar la adquisición del lenguaje del niño. Desde hace 30 años se hacen intervenciones que se llaman implantes cocleares. El implante coclear es un adelanto tecnológico que ha permitido adquirir el lenguaje a niños sordos profundos que antes era impensable. El implante coclear es un dispositivo electrónico que se coloca en el interior de la cóclea. Tiene un micrófono exterior, después veremos las imágenes. Tiene un micrófono exterior, tiene un procesador con unos electrodos y los electrodos hacen el recorrido de los bucles de la cóclea y producen una estimulación eléctrica en el nervio auditivo que la corteza recibe y traduce a estímulos acústicos. De manera que el implante coclear no hace sonidos. El implante coclear lo que hace es estimular el nervio auditivo y tenemos que reeducarlo para que esos estímulos eléctricos se traduzcan a estímulos acústicos. ¿Cómo oye un niño implantado? No es posible decirlo hasta que no se hace una estimulación auditiva. El implante solo es una intervención muy laboriosa que se hace por los servicios de cirugía que tienen equipos de implante. Se requiere un entrenamiento, un adiestramiento y unos equipos especializados. Se hace previamente un protocolo donde se ve qué nivel de lenguaje tiene el niño, tanto comprensivo como expresivo, la capacidad para verbalizar o para si el niño ya es mayor, si el niño es chiquitito. El implante nos va a permitir empezar la estimulación auditiva desde los primeros días. Al niño se le puede hacer esta intervención prácticamente en el primer año de vida. Antes los candidatos tenían que esperar un tiempo, ahora cada vez se están haciendo intervenciones más precoces y tenemos niños de 10, 8 y 10 meses que ya están siendo implantados y por tanto se puede iniciar la estimulación auditiva desde el primer momento. Afortunadamente ya hemos visto el desarrollo de niños que han sido implantados en el primer año de vida y tenemos la satisfacción de decir que su lenguaje no difiere en absoluto del de cualquier niño de su edad. Están escolarizados normalmente con un nuevo rendimiento escolar. El tratamiento logopédico puede durar unos años hasta garantizar que el niño va adquiriendo correctamente todos los pasos del aprendizaje del lenguaje, pero hoy día podemos decir que es uno de los adelantos tecnológicos más importantes. El niño con audífono es un niño que tiene sorderas de tipo medio y que con el audífono es capaz de tener una ganancia suficiente para percibir correctamente el lenguaje. Estos niños van a precisar seguramente también tratamientos logopédicos para estos matices que comentábamos de percepción de la palabra, de identificación correcta de los sonidos, de discriminación correcta de los sonidos y sobre todo la logopeda lo que va a hacer es hacer un seguimiento del niño durante esos años fundamentales para garantizar que su aprendizaje no se vea mermado por la pérdida auditiva. En cuanto a la posibilidad de no intervenir al niño y utilizar la lengua de signos, la comunidad sorda está en este sentido dividida entre los partidarios de implantar al niño o precozmente o los partidarios de mantener a niños sin esta intervención y utilizar la lengua de signos española. Es una lengua de signos muy rica con unas posibilidades comunicativas importantes, lógicamente restringida a la comunidad sorda, a los padres y a los familiares que lo aprenden, pero con muchas posibilidades también de desarrollo de las personas y de aprendizaje. De manera que la elección es personal, el médico y el equipo implantador deben informar de los pros y los contras de una u otra elección y en principio es la responsabilidad de los padres el decidir qué quieren hacer. Están muy listos para el borde de los padres. Existencia con posibilidades en este momento. Están muy listos. Gracias.